Polinesios, llegó el momento de irnos de la casa de Rafa El día de hoy tomamos una decisión y es que es momento de irnos de la casa de Rafa Como ustedes sabrán, nos venimos acá a casa de Rafa, creamos nuestros espacios, vivieron mucho tiempo con nosotros Y de eso han pasado 6 meses, así que ya es momento de retirarnos Pero a ver, a ver, ¿qué tal se la pasaron? ¿Les gustó? ¿Lo disfrutaron? ¿Qué sintieron? O sea... ¿Por qué a verlo es mi cepillo? Lo estoy buscando desde hace rato No, mira, a ver, mi cepillo tiene un puntito negro Oigan, ese es mi cepillo ¿Quién agarró mis toallas? ¿Quién abrió mis garras? ¿Dónde está la comida? ¿Quién se la acabó toda? Oigan, no, pero no todo fue malo, ¿eh? O sea, sí, no, bueno... Sí, tienes razón Hola, mi amor ¿Qué fuimos? ¡Vos sos esposas! ¡Vippa, sin편, vamos a comer! D hip hop No todo fue malo, tuvieron cosas muy hermosas también. Es que siempre quise. Decimos Rafa y yo juntos todo esto. Están nuestras primeras muñecas Barbie de colección. Lesslie estás en tu casa, disfrútala igual que la tuya y personalízala a tu gusto. ¡Bienvenida a casa! Me suena tu salitación y siéntate como en tu casa, espero que te guste el burón. ¡Bienvenida a casa del burón! ¿Es el burón? Estás con este, es para tu restaurador y te lo pones un poquito, ¿ok? Después de haber vivido tanto tiempo aquí, creo que es momento de que regresemos a nuestras casas. Bueno, ¿tú te quedas, Karen? ¿Nos vamos? Sí. O sea, esta cuarentena nos ayudó mucho a unirnos más como hermanos y a conocernos más entre nosotros. Sí, totalmente. Ha sido un aprendizaje bastante importante y grande para nosotros. Cuando decidimos como hermanos mudarnos juntos, la verdad estaba muy feliz porque a mí siempre me han gustado los retos, las nuevas experiencias, los nuevos momentos y vivir esa etapa junto a mis hermanos es de las cosas más hermosas que puedo tener en mi vida. Nosotros decidimos vivir en casas distintas porque ya era necesario. Entonces, el que una situación mundial, que literal es histórica, nos volviera a unir fue algo como mágico. Fue algo que no lo esperábamos ni siquiera, tampoco lo planeamos. Entonces, pero yo estuve muy abierta a conocer a mis hermanos, a conocer quiénes eran esas personas que, aunque los veía casi todos los días, no es lo mismo convivir día a día desde la mañana hasta la noche con ellos. Entonces, siento que conocí esa parte que ya no conocía de mis hermanos. También siento que maduraron, ya no son los mismos y me da muchísimo gusto conocer esta nueva faceta de ellos, esta madurez que tienen. Pudimos tener una armonía súper, súper padre y creo que este lugar siempre lo voy a recordar así, como el lugar en el que nos unió a los tres de nuevo. Algo que me encantó muchísimo y que pasó fue que mi hermano, a pesar de que era su hogar, su espacio para que entráramos como niñas metinches. O sea, es que yo me pongo a pensar, digo, bueno, si hubieran hecho todas estas cosas que nosotros hicimos en su casa, el cambiar totalmente una habitación, el crear nuestros espacios, el que ya no estás solo y tienes que convivir con más personas, claro que ya no existe esta privacidad y él la tomó muy bien, o sea, nos aceptó y nunca se enojaba. Bueno, era muy rara vez que se enojara. Y eso es algo que agradezco y que siento un bien padre el que pudimos conocernos como hermanos de nuevo porque a veces no es de que lo pierdas, simplemente por tu día a día lo llegas a perder. Entonces es bonito volver a recordar que puedes contar con estas personas que amo hacer muchísimo, en este caso mis hermanos. Y ahora me voy a llevar esto que es una de las cosas más importantes que hice en este año 2020. ¡Gracias 2020 por llegar a mí! Y el día de hoy tengo esto así que no sabrán qué es. Muy pronto lo van a saber, pero no tengo agarradito. Al principio, la verdad, yo estaba un poco nerviosa porque no sabía cómo iba a ser la vida. No, entonces realmente me abrí, me abrí a la situación, me abrí a que mis hermanos me conocieran de nuevo y también a pesar de la situación que está pasando afuera, me siento muy fuerte porque tengo mi familia unida y eso es lo más increíble. Y me llevo muchas cosas, aprendí a ser muchísimo más consciente de las cosas que hago, cómo digo y sobre todo el tener más amores a mis hermanos, respeto y tolerancia hacia las cosas que pasan en la vida. Yo soy una persona que me enfoco mucho con la situación y ellos me enseñaron a que no me aferro, me enfoque en una sola cosa, que siga adelante y eso es algo bien bonito porque todas las etapas que vivimos en estos seis meses siempre estuvieron mis hermanos. De decoración voy a dejar casi todo, excepto este, este que hay que regresar a mi casa, es muy importante para mí. O sea, me recuerda a mi época cuando estuvimos viviendo en Nueva York, fue hermoso. El problema de toda mi vida es cerrar la maleta. Dios mío, toda mi vida, ahí está, ahí voy. Me voy muy feliz y lo voy a extrañar muchísimo. Lo que me quedo es que muchas veces podemos planear nuestra vida, pero siempre va a haber algo que no salga de acuerdo al clan y esto fue algo que no salió de acuerdo al clan, pero fue algo muy bueno. Así que esto me ayuda a que siempre esté receptiva de lo que va a traer la vida para mí y estar siempre con los brazos abiertos para recibir esto con mucho amor. Y es un aprendizaje que yo creo que me voy a quedar para toda mi vida. Pues ya llegó el momento de irnos, de verdad, Rafa, muchas gracias por tu hospitalidad. Te queremos mucho, hermano, vennos a visitar. Yo también las quiero mucho, pero oigan, espérense. Una cosa. ¿Qué va a pasar con los AKK? ¿Cómo? ¿Cuál de todos? O sea, a ver, elijan papelitos. Ay no, con papelitos. Sí, papelitos. Es al azar, justo. No, 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 a mí se hace muy injusto. Yo siento que debe ser mejor como el que sintamos, o sea, los perritos que sintamos que los podemos cuidar, que nos vamos a llevar bien. A ver, no, eso es como si mi mamá o mi papá supieran cuál es su hijo favorito y te dijeran A ver, es que ustedes no tienen hijos favoritos. No, o sea, todos los papás tienen hijos favoritos, pero no lo dicen. Entonces por eso. Eso es cierto, sí, aunque los papás no es que los queremos a todos igual, sí tienen favoritos. A ver, otra opción entonces. ¿Otra opción? Ya sé, ya sé, qué tal si los dejamos así como en un lado de la casa y les llamamos y entonces van, vienen corriendo y el que llegue contigo es el que te quiere. Ay, sí, van todos contigo. Ya te quedas todos con él, ¿no? No, 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 no. Yo tengo una, tengo una. A ver, ¿qué está? ¿Cómo lo harían ustedes? O sea, a ver, pongan en los comentarios si tuvieran que dividirse, no sé, los perritos de la casa o los chicos. Si alguien está viendo este video que ya pasó por esta situación, pongan en los comentarios, estaría bueno tener experiencias. Normalmente podemos ustedes. Yo creo que... Y la mamá se queda siempre al hijo, ¿no? Sí, creo. Somos varios, todos somos sus padres. Todos somos mamás. Todos somos papás. Yo creo que lo que podemos hacer es hacerlos como por parejitas. Sí, yo también creo que debemos de hacerlos con parejitas. ¿Cómo se queda solito? Sí, la Pumi. Sí, la Mami. Ay, Pumi va a extrañar jugar. Mira, nos vamos a juntar los fines de semana y que jueguen. Eso sí. Ahora sí ya nos vamos con nuestras respectivas parejitas. Lesslie se lleva a Calón y a Coco. Y yo, Ari y a Kier. Más muchas gracias por recibirnos. Te queremos mucho. Nos vemos en dos días. ¿Qué día? No sé. Bye. Oigan, sus habitaciones van a seguir aquí por si algún día quieren visitarnos. ¿Verdad, Pumi? Gracias hermanito. Bye. 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 Hoy no, polinesios no saben, no saben la felicidad que me da estar aquí, Dios mío. Este es como mi lugar, mi espacio que lo uso mucho para estar conmigo misma. O sea, como... Ay, no sé. Wow. Extrañaba. Voy a ir a lanzarme a mi cama. Dios. Ya mucho esto. Ay, no. De verdad, polinesios no saben cómo extrañaba este lugar. Ay, camita. Wow. No puedo creerlo. Saben qué es regresar a casa, ver tus cosas, tu espacio. Oigan, estoy en shock, pero no sé, como que estoy emocionada igual por este nuevo proceso de volver a vivir sola, pero sé que voy a extrañar a mis hermanos, voy a tener como unos dos días en los que los voy a ir a visitar porque los voy a extrañar mucho, pero me extrañaba mucho llegar a casa y sentir que estoy en mi hogar. Wow, es una sensación muy extraña porque de verdad en la casa de Rafa me la pasé muy bien, pero aquí es como que me recibe con los brazos abiertos este lugar. En este lugar está plasmado toda mis 600K renconca y siento como que llegué a mi lugar. Entonces, la verdad es que estoy muy feliz y creo que fue muy necesario el que estuviéramos juntos de nuevo porque de verdad hace que ahorita ya los extraño. Es algo muy extraño, pero los extraño. A mí me encanta mucho como tengo mi casa como decorada con muchas cosas rositas, mi comedor que tiene rosa, mis sillones que son rositas. No sé, como que este sillón déjenme decirles que es mi favorito porque es como, voy a visitar aquí y nadie te va a molestar excepto Calón que va a querer besos seguramente. Creo que algo que no podía hacer en la casa de Rafa y que puedo hacer aquí es meterme a la quina porque me metía, no me meto tan seguido pero cuando de verdad necesitaba relajarme por completo, metía aquí mi cuerpo y ponía sales, ponía música, ponía incienso, velas. La verdad es que estaba muy increíble. También algo que extrañaba muchísimo es que aquí puedo poner música a todo volumen y estar así con mi rock cantando que es algo que no podía hacer en la casa de Rafa porque tantito ponía rock y ya era como de, ¿puedes bajarle tantito, Karen? o cosas así. Yo solo tenía que ponerlo en mi cuarto, aquí lo puedo poner en dos lados y lo escucho en donde sea. Oigan, extrañaba mucho hacer lo que yo quiera hacer en mi casa sin que nadie me esté diciendo, si has visto tal cosa, me ayudas con tal, aquí puedo ser libre. Este tiempo nos enseñó que unión no significa estar juntos, sino complementarnos. Polinesios, mis hermanas me dejaron esta nota y me dijeron que no la leyera hasta que se cuente. Así que vamos a ver, ¿qué dice? Rafa, muchas gracias por abrir tu casa y corazón para nosotros. De verdad, muchas gracias, nos sentimos muy libres en tu casa. También te dejamos unos regalos en nuestras habitaciones. Yo, hermano, te dejé una caja de esencias para que puedas curarte. Por si no estoy, te puedas ayudar de ello y puedas sanar tu corazón, mente y cuerpo. Te quiero mucho, hermano. Mi regalo es esa manta que compré en Egipto. Es la representación de un pueblo que busca su libertad. Pero olvida que tienen armas. Imagina mejor que tienen carteles con mensajes de libertad. Te queremos mucho, hermano. Ah, y por cierto, te dejamos un pequeño regalo en el baño de Lesslie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!